Hola, ¿cómo están? La saluda Iván desde Houston y estos son los eventos astronómicos para diciembre 2017. Para el 3 de diciembre, Superluna. Es el momento en que la luna se encuentra lo más cerca a la Tierra, a esto se le llama Luna de Perigeo. Para el día 6 de diciembre, abaga una conjunción entre Saturno y Mercurio. 9 de diciembre, abrá una lluvia de meteoros. Es el máximo o el apogeo entre la constelación de Centauro y Vela. 9 de diciembre, después de las 12 o de medianoche, se esperan unos 15 meteoros por hora. A esta se le llama como Pupis Vela, en latín, en español sería La Popa. Es el lluvia de meteoros. 13 de diciembre, la luna se va a encontrar en cuarto menguante, aproximadamente por ciento de su iluminación. 13 de diciembre, y además, esta luna va a estar en conjunción con el planeta Marte y se podrá ver también Júpiter a un ladito. Una buena oportunidad para tomar fotos. Para esta misma noche también, la luna va a estar en conjunción con Júpiter, bien cerquita, y también se va a mirar Marte hacia un lado. Será una buena oportunidad para tomarle fotos a estos tres el día 14 de diciembre. Y ya para después de la medianoche, el día 14 de diciembre, será la lluvia de meteoros Géminas. Se esperan aproximadamente unos 100 meteoros por hora. Es bastante, muy buena oportunidad. La luna ya no va a estar hasta arriba, hasta va a estar bien oculta. Y es una buena oportunidad para poder observar estos meteoros. 18 de diciembre, será luna nueva. 21 de diciembre, es el solsticio de invierno. Es literalmente cuando empieza la temporada de invierno en el hemisferio norte. En esta temporada es cuando los rayos del sol le pegan directamente a la línea imaginaria, a la línea de latitud imaginaria que se le llama como trópico de Capricornio. Esto quiere decir que para la gente que vive en el hemisferio norte, es el día más pequeño del año. Es el día más corto, la noche más corta de todo el año. Recuerda, no es el día, quise decir, es la noche más corta de todo el año para la gente que está en el hemisferio norte. 21 de diciembre. Ahora, sin embargo, también para este día es el primer día de verano para la gente que está en el hemisferio sur. Para el 22 de diciembre se espera la última lluvia de meteoros, se llama Ursits. Se esperan aproximadamente unos 10 meteoros por hora. Y esta será visible en la constelación de Ursa Menor. Esto es todo por el momento sobre los eventos más sobresalientes de diciembre de 2017. Si tienen pasión por el espacio o la astronomía, les invito a que entren a mis páginas sociales, donde también comparto mi pasión por la fotografía. Dejaré las ligas en la descripción de este video. Gracias por su atención a este video. Que estén bien. Hasta pronto.